Bueno y es que durante los últimos meses en Guatemala, pues prácticamente se ha conocido que el parque cafetalero se encuentra afectado por la arroya, estimando ya una pérdida de 72 mil puestos de trabajo. Esto debido a la caída del 15% de la cosecha, lo que representa la baja en la producción de 700 mil quintales de oro. Ante esta situación se ha solicitado al legislativo la ampliación del fideicomiso para agenciar de recursos a los pequeños caficultores y que puedan fumigar las siembras. Gracias.